¡Mmm! ¡Ay Dios! ¿Por qué me tienen amarrado preciosos? ¡Les juro! ¡Les juramos! ¡Que no vamos a ir a chupar! ¡Quítame la pita! ¡No soy chucha! ¡Huele la chingada! ¡Va a llover Josecito! ¡Vení! ¡Ayúdame a guardar las colchas! ¿Cómo así que no me conseguiste los Sharpies que quería? ¡Te tiras a tus mierdas! ¡Yo quiero unos Sharpies originales! ¿Para qué puta me traes esas mierdas? ¡Yo quiero soltar al artista que tengo adentro, Cerote! ¡Y así subir fotos bonitas en el Instagram! ¡Una cuota me falta para terminar de pagar! ¡Y ya te chingaste tele mierda y los de Electra van a ir chingando! ¿Y esa barba hermanito? Ahí vas a llevar ahora el contrabando. ¡Esos son los pelos bubicos de su hermano y hue pute! And I have to tell you folks, those taquitos were unbelievable, sabrositos, somos vega, DJ hagamos la prueba ¡Con que no están borrachos, eh! ¡Ningún borracho resiste esta canción! Oh, ¿quién puede estar chingando hasta ahora? ¡Son esos majes con biblias y zombeos! ¡Vamos a montarles verga, niños! ¡Qué putas buchas! Soy la rara René y quedemos claros, en esta caja no hay mota. Hay cualquier otra mierda, pero no hay mota. ¿Qué, qué, qué? ¿Dijiste mota? ¿No estás oyendo un pedazo de mierda? Ya ves, come mierda. ¡En esta caja no hay mota, no vengas a chingar! ¡Ni me carona la mota! ¡Talega te voy a dar! ¡Ahem! ¿Sabe qué es esto, señor Pómez? ¿Un perfume Siete Machos? ¡Chish! ¡Qué corriente sos! Este es un incensio ultramarín vuelve locas a las putías. ¡Rojos! ¡Rojos! ¿A dónde vas? El piulo dice que nos quedemos afuera a boicotear a los rojos. ¡Sí! ¿A dónde vas? Yo no tomo órdenes de ese chumo grasoso. ¡Sí, hijo frío! ¿Y mi pegamento? ¿Dónde está mi pegamento? ¡Me quiero drogar hasta la verga! ¡Ahí está mula! ¡Pfff! 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 ¡Qué buena mierda! ¿Por qué te cazaqueas a mi novia? ¡Yo no sé por qué te alteras! ¡Ella empezó con la caza! ¡Deja de escribirle! ¡Ella empezó con esa mula de Zen Nuts! ¡Y te juro que lo que le mandé no era mío! ¡Lo busqué en Google! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pff! ¡Uuu! La coca es mala, señor Gómez. A mí se me cayó la nariz. ¿Lo ve? ¡Pff! 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 ¿Quieres ver qué Doncle Donald tiene en su papel? ¡Pff! 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 ¿Vieron cómo recogí chocolates Crispin con la señora de las muestras gratis dos veces? ¡No se dio cuenta que era yo! ¡Soy un maestro del disfraz! ¡Qué babosa es! Homero, por la diabetes tienes que bajarle al azúcar. O te van a cortar un pie y ya no vas a poder trabajar como el abuelo. ¡Pff! A alguien lo vamos a castrar para que deje en paz al gato. ¡Pff! ¿Mama? ¿Mama? ¿Louis? ¿Mami? ¿Mama? 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 ¿Lois? ¿La gran putu aqui? ¡Culo! ¡JJJJJJJJJJJT! Las putas salsas me echaste pendejo. Las políticas de la empresa no nos permiten... Tranquilo, hoy tengo catsup. ...echarle más de una salsa... They ong! Ahí estás jugando en seco. Me los voy a comer. Una salsa tiene que ser suficiente. ¡Y las haces para mi taco! ¡No seas mentiroso, mierda! No, no estoy viejo para las huecadas. No. Todavía me he hecho un tirito. ¿Quién es el verdadero cristiano? Pues yo, guapo, hermoso, una persona competitiva. El otro día, mi novia me dice, no, tú puedes hacer pipí en la piscina. Y yo, sí me puedo hacer, entonces me hizo pipí. Uy, coyo, otra vez. La gran puta. Solo exhortamos en esta casa. ¡Qué pobreza por la gran chingada! El IB se disfruta del deporte extremo. Bungie, paracaidismo, parapente, puenting, freeride y BMX. Planeta Tierra. ¿Sabes lo que odio de Arzu dando tamales? Las colas. Las colas. Gracias por ver el video.